En esta sesión vamos a ver cómo generar un fichero APK, que sería el fichero encasulado de nuestra aplicación Android, que será el que necesitemos para publicar una aplicación en Google Play. Con nuestro Android Studio y la aplicación que queremos exportar abierta, hacemos clic en el menú Build y pulsamos sobre Generate Signal APK. La diferencia es que el hecho de que ponga Signal es porque es una APK que está validada con un certificado digital que tenemos que crear, de manera que con ese APK sí podemos publicarlo. Si hiciéramos simplemente la exportación a APK no estaría listo para poder publicarlo en Google Play. Es importante que sepamos esa diferencia. En nuestro caso sólo tenemos desarrollada la aplicación móvil, de manera que el único módulo que nos sale aquí es el de APP. Le damos a Siguiente y ahora nos da la opción, bien o de buscar un certificado digital que ya tengamos creado o de crear uno nuevo. En nuestro caso vamos a crear uno nuevo. Es recomendable siempre que trabajemos con aplicaciones diferentes que cada aplicación tenga su certificado propio, porque el certificado es indispensable y es imprescindible guardarlo en un sitio seguro, ya que cada vez que queramos hacer una actualización de la aplicación vamos a tener que utilizarlo. De manera que cualquier persona que dispusiera de ese certificado va a poder hacer publicaciones de nuestra aplicación. Y como no sabemos si en el futuro la aplicación puede cambiar de propietario porque la traspasemos, la vendamos o cualquier cosa, es importante que cada aplicación tenga su propio certificado y no dependa de otras aplicaciones. Le damos a Crear Nuevo. Aquí buscamos el directorio en el que vamos a crearlo. En mi caso voy a poner aquí en el escritorio y del nombre le vamos a poner Certificado MyApp. Le decimos OK. Le ponemos una contraseña al certificado, le voy a poner una contraseña fácil. Tiene un mínimo de carácter en la contraseña. Creo que está establecido en seis carácteres mínimos. Y ahora hay que ponerle un alias al certificado. Esto sería el usuario y la contraseña que utilizamos para loggearnos en el certificado. Sería por ejemplo, voy a poner aquí Open Webinars y ponemos aquí otra contraseña. Yo voy a poner la misma como es una prueba para evitar olvidarla. Y como estamos creando un certificado digital debemos indicarle la caducidad del certificado establecida en años. Es decir, qué tiempo en años va a tener de validez el certificado. Podemos ponerle 25, viene como mínimo. Hasta hace poco era el límite que nos permitían, pero como veis se puede poner bastante más años. Y aquí como mínimo en estos datos que aparecen debemos indicar al menos uno. En mi caso vamos a poner aquí Organización Open Webinars. Le decimos OK. Ya tenemos el certificado. Le podemos decir recordar contraseñas para no tener que introducirlas en futuros usos de este certificado. La escribimos aquí. Y ahora lo que nos pide aquí es el directorio destino, donde se va a generar el fichero APK. Ya validado con el certificado que hemos creado. Es importante... El APK lo podemos generar las veces que queramos. Pero el fichero del certificado es importante que lo guardemos en un sitio seguro, como he dicho antes. Ahora veremos los dos ficheros generados. Ambos los he generado en escritorio. Le decimos que es una versión release. Y ya estaría generado. Vamos a... Bueno, todavía está aquí ejecutando el Grandlet. Aquí tendríamos, por tanto, el certificado que tiene una extensión .jks. Este sería el que tendríamos que guardar para poder hacer actualizaciones futuras de la aplicación siempre que queramos subir nuevas versiones de la aplicación a Google Play. Y por otro lado tendríamos el APK que todavía lo está generando. Ya está terminando. Está finalizando el proceso de generación. Lo que nos va a generar aquí, ya lo tenemos, sería un fichero .apk. Este sería el fichero que nosotros subiríamos a Google Play para que nuestra aplicación sea publicada. Pues bien, hasta aquí sería la sesión de generación de certificados y de validación de ficheros exportados de nuestra aplicación Android Studio. ¡Suscríbete al canal!